Pues bien, un gobierno que no sanciona, un gobierno que mira para otro lado cuando los ayuntamientos exaltan la ley en materia de símbolos, creo que es un gobierno que no tiene credibilidad para perseguir los incumplimientos en materia de símbolos. Según el símbolo ilegal, sea del gusto o no del gobierno, se persigue o se tolera. Y esto es así. Creo que todos lo sabemos y no hace falta poner más pruebas y más evidencias. Entonces, esta fórmula de actuar es arbitraria. Esta forma de actuar representa un abuso del derecho. Y ya sabíamos lo que nos decían en la facultad sobre el abuso del derecho. El abuso del derecho no es derecho, es simplemente abuso. La ley, en su propia exposición de motivos, viene a justificar que efectivamente estos hay símbolos ilegales. Pero que también hay determinadas actitudes de administraciones, principalmente de ayuntamientos y también de particulares, que no cumplen o no retiran, no cumplen las legislaciones en materia de símbolos. Y por eso hay que incrementar y hay que redoblar el régimen sancionador. ¿Le suena? ¿Le suena que en el pleno anterior ustedes echaron por tierra y otras iniciativas el imponer regímenes sancionadores a quienes incumplían la legalidad en materia de símbolos? Pues ahora, ahora, nos proponen aprobar un régimen sancionador para quienes incumplen estos símbolos. Pues bien, solamente con esta arbitrariedad podríamos justificar nuestra oposición a la inclusión de este régimen sancionador. Pero creo que merece la pena, por la temática que es, y porque es nuestro deber, verlo con más detenimiento. Por supuesto, en Unión del Pueblo Navarro, nos parece adecuado realizar acciones que eliminen y eviten cualquier acto de exactación de las dictaduras en general y de la dictadura franquista en particular. Y ello es así por respeto a la memoria de las personas que sufrieron su represión. Esta condena frontal de Unión del Pueblo Navarro a las dictaduras y rechazo a los regímenes totalitarios, sin distinguir época ni lugar, nos diferencia de algunos de ustedes. Porque a nosotros, a diferencia de ustedes, no nos gusta ninguna dictadura. Ninguna. No nos gusta ningún dictador. Ninguno. Nos produce rechazo la dictadura franquista. También nos produce rechazo el régimen de los castros, que nunca ha permitido elecciones libres y nunca ha permitido otro partido político distinto al suyo. Y nos produce rechazo. Y más en estos días. La dictadura sangrienta de Ortega, en Nicaragua, que está causando cientos, cientos de personas asesinadas. Repudiamos el personaje y la figura totalitaria de Franco y de otros dictadores, también la de Stalin y también la del racista y xenófobo Sabino Arana, que aún conserva calles en Bilbao, que aún merece homenajes por parte del partido al que dio origen. En fin, con esto queda claro nuestra coherencia y congruencia en el rechazo a las dictaduras. Pero si nos centramos en la ley, o más bien en este régimen sancionador que contempla esta proposición de ley, hemos de recordarles, como lo hicimos en comisión, que nos sigue pareciendo un procedimiento legal flojo y lleno de carencias jurídicas. ¿Por qué nos parece un procedimiento legal flojo? En primer lugar, porque no define con la mínima claridad y seguridad jurídica ni el hecho punible, ni el hecho que se ha de sancionar, que da origen la sanción. Ni tampoco define con claridad el responsable de ese hecho punible. Ni tampoco el incumplimiento ni el procedimiento. Decimos, no se delimita con claridad en qué consisten las acciones o omisiones que suponen ese incumplimiento. En muchos casos están claras, son evidentes, pero en otros son más vidriosas, como todo. En la anterior intervención, en esta proposición de ley, cuando vino por primera vez a pleno, nuestro compañero Iñaki Iliarte intervino en nombre de UPN y dijo, puso, por ejemplo, si alguien quisiese dedicar una calle a los sacerdotes católicos asesinados, muchos de ellos navarros, ¿esto sería un incumplimiento en materia de esta ley? Pues tal y como está redactada, por lo menos habría duda. En el trámite de enmiendas, es cierto, se ha mejorado algo, se ha afinado algo. Por ejemplo, se ha afinado mediante una enmienda del Partido Socialista de Navarra que suprimió esa indeterminada alusión a lugares privados de forma genérica, yo creo que para evitar una clara injerencia en el derecho de propiedad y de intimidad. Y ahora se matiza en cuanto a lugares privados con acceso visible. Sin embargo, aún así, quedan varias lagunas en las que el derecho a la intimidad puede quedar en el aire. Se me ocurre, por ejemplo, el caso de los cementerios. Una lápida, una cruz, con una breve inscripción del fallecido, ¿sería punible a la luz de esta ley? Nosotros entendemos que esos casos deben ser respetados, seguramente que muchos de ustedes también. Y quizás se debería haber observado alguna alusión a este tipo de materias en la ley. Y como ya señalamos, en su día, lo volvimos a advertir en comisión y lo volvimos a advertir hoy en pleno, incurre nuevamente en una postura claramente arbitraria, puesto que ¿a quién se encomienda la facultad de incubar, tramitar y resolver todos los procedimientos? Pues a un cargo de libre designación y además de reciente creación, creado al efecto. Una persona recién resignada, no, designada a dedo por el cuatripartito, a esa persona, a ese cargo, se le otorga la facultad de apreciar cualquier denuncia, calificarla o incluso actuar de oficio. Esto es otra puerta abierta a la arbitrariedad. Y sin embargo, sí que se perdió una oportunidad al descartar una propuesta también del Partido Socialista, que establecía algo que yo creo que debe ser contemplado y no se ha contemplado. Que es también una medida elemental para evitar la destrucción del patrimonio arquitectónico y cultural. ¿Cuál es? Simplemente que la autoridad en materia de patrimonio, en este caso Príncipe de Viana, pues emitiese un informe cuando se produce, cuando se debe producir la alteración o eliminación de algún elemento arquitectónico. Y en caso de que ese informe, pues determinase la imposibilidad de la demolición o la alteración, pues otorgaba a esta enmienda una vía que es contextualizar el bien arquitectónico protegido. Contextualizarlo con un mensaje de apoyo al Estado de Derecho, de apoyo a la democracia y de rechazo a quizás los hechos lamentables que quizás dieron origen al homenaje. Bueno, pues esto se rechazó. Y yo creo que la conservación se rechazó o se retiró. Y yo creo que la conservación y protección del patrimonio arquitectónico es compatible con la memoria histórica. En el capítulo de sanciones hemos observado que algunas pueden constituir delito y por lo tanto son sancionables en vía penal. Y está claro que lo que es sancionable en vía penal, cuando se abre la vía penal, pues la vía administrativa debe ceder ante ella. Y en otros casos hay sanciones administrativas que ya está contemplado, en la ley de administración local, por ejemplo, que el gobierno puede y tiene mecanismos para actuar, puesto que el gobierno tiene atribuido el control de legalidad de los acuerdos de las corporaciones locales. Y en función de este control de legalidad puede a determinadas corporaciones locales que incurran en incumplimientos legales, advertirles y llevarles al cumplimiento legal. En definitiva, a pesar de su breve redacción, creemos que todavía se trata de un texto legal jurídicamente flojo y defectuoso. Y lo podían haber hecho bien, y lo podíamos haber hecho bien, y podíamos haber obtenido más acuerdo. Si realmente lo que se pretendía era lo que la exposición de motivos señala, que es, si hay una ley, pues garanticemos su cumplimiento, a quien se la salta. Si hay una ley, a quien se salta, en este caso, la legalidad en materia de símbolos, vamos a arbitrar mecanismos para conseguir su cumplimiento, a pesar de que quienes los promueven no son dados a que esto se haga en otras materias. Solo les gusta la ley cuando aquella ley les es favorable. No por ser democrática, sino porque sea de su gusto. Y por último, yo creo que también debemos recordar una cuestión. Se parece que se puede dedicar todo el énfasis a evitar algo que, por fortuna, afortunadamente no sucede. Y me parece bien que se castigue y que se evite si sucede. Como es que, por ejemplo, determinadas cuadrillas o grupos se dedicasen a homenajear la dictadura de Franco o sus protagonistas. Yo creo que esto, afortunadamente, no sucede y, afortunadamente, se deben arbitrar los mecanismos para evitar. Pero, sin embargo, sus promotores no hacen nada por evitar y castigar a homenajes que sí se producen a asesinos, a terroristas, cuando salen de prisión. Esto también es un acto de exaltación totalitaria. Esto también es un acto de exaltación totalitaria que humilla a las víctimas de la represión terrorista de ETA. Y esto sí ocurre y sigue ocurriendo a lo largo del año en Navarra. Qué ocasión también para poder haberlo contemplado. Por todo ello, nuestra posición será contraria a este régimen sancionado. Muchas gracias. Gracias.